El verano es la época perfecta para contemplar las estrellas. No se necesitan grandes telescopios ni observatorios, solo encontrar un sitio cómodo alejado de fuentes de luz. Pero para reconocer las constelaciones hay que saber dónde buscar. Podemos utilizar una aplicación para el móvil que nos indique el norte. Lo primero es encontrar la Osa Mayor, que tiene forma de carro o de cazo, y que probablemente sea la constelación más famosa del firmamento. A partir de estas dos estrellas, Merak y Dube, se puede llegar a la Estrella Polar, que siempre señala al norte y es la estrella más brillante de la Osa Menor. Tiene forma de carro y está formada por 7 estrellas. Pero volvamos a la Osa Mayor. En el asa del cazo, que tiene 4 estrellas, hay que fijarse muy bien, pero al lado de Mizar, en el centro, podemos encontrar a Alcor, de brillo muy débil. Forman la pareja de estrellas más famosa del cielo, y distinguirlas a simple vista es una clásica prueba de agudeza visual. Prolongando el asa del cazo y siguiendo la forma natural en arco, llegaremos a Arcturus y Spica. Arcturus forma parte de la constelación del Pastor de Bueyes, que tiene forma de cucurrucho de lado o paracaidista, y Spica es la más brillante de Virgo. Ligeramente hacia el este, desde la estrella polar, podemos reconocer la W de Cassiopeia, que se empieza a ver de madrugada cerca del horizonte, aunque es más fácil de distinguir en otoño. Si miramos a la estrella polar y nos giramos 180 grados hacia el horizonte sur, podemos ver constelaciones típicas de verano. A la hora de observar, es recomendable hacerlo en este sentido, ya que según avance la noche, se ocultarán primero las estrellas que estén a mano derecha. En este orden la primera es Libra, y después Escorpio, con forma de S. A continuación Sagitario, con ocho estrellas que reconoceremos por el asterismo en forma de tetera. Por último Capricornio, un triángulo invertido. En esta zona del cielo llama la atención Antares, parte de Escorpio, que es la decimosexta estrella más brillante del cielo. En su proximidad podemos ver a Saturno. Un consejo para no confundirlos, en el cielo de verano, Saturno está a la derecha. Sobre Sagitario veremos una neblina difusa, más clara que el resto del cielo. Se trata de la Vía Láctea, la parte de nuestra galaxia que vemos desde la Tierra. Al tener forma de disco, en el que se encuentra nuestro sistema solar, se observa en forma de franja que gira a lo largo de la noche. Orientados hacia el este, en la parte alta del cielo, podemos observar el Triángulo de Verano, uno de los asterismos más populares de esta época. Está formado por tres estrellas muy brillantes, Altair, Deneb y Vega, que forman parte de las constelaciones del Águila, el Cisne y la Lira. En total hay 88 constelaciones reconocidas por la Unión Astronómica Internacional. Para reconocer algunas de ellas, lo más importante es alejarse de focos de luz. En un cielo despejado, el ojo humano puede ver más de 3.500 estrellas, pero con contaminación lumínica, apenas es capaz de distinguir unas 10. Así que lo mejor para disfrutar del cielo nocturno, es salir de la ciudad, relajarse en una tumbona y observar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!